Nieves creció en una familia solidaria. Sus padres lideraban un comedor comunitario en la parroquia San Roque. Cuando no se pudo realizar más esa actividad en la parroquia, Nieves decidió continuar en un terreno propio. La pandemia de COVID-19 hizo todo más difícil, pero fue allí que se reencontró con Patricia. Nosotros nos conocemos de chica con ella. Después ella se fue del barrio, yo para ir a contar todos con ella, cada uno siguió su vida. Y después ella por las redes vio mi comedor, porque ella ya lo conocía desde que mi papá lo tenía. Se acercó a mi casa y me preguntó si la dejaba, que ella participara en mi comedor. Bueno, ella fue con su esposo, estuvieron en mi casa, hablamos. Después volvieron ahí y me presentaron a Mercedes. Y después de ahí ya conocí a Miriam y empecé a conocer la iglesia. Y me empezaron a visitar y a ayudar mucho con el comedor. Pero lo que yo rescato de esto es, y me bauticé por eso, porque ellas me hicieron sentir el amor de Dios. En cada una de las personas que yo conozco de esta iglesia, siento el amor de Dios. El Señor está reuniendo a sus hijos mediante instrumentos humanos. Una iglesia unida, reflejando el amor de Dios en la comunidad, está cumpliendo el propósito de Dios. El lado del Señor es siempre el lado de la misericordia, la compasión y la solidaridad con el sufriente, como se verá en el ejemplo que nos es dado en la vida de Jesús. Se nos requiere que imitemos su ejemplo. Yo le estoy agradecida a Dios por haber puesto a estas personas en mi camino, por haber llegado hasta aquí, por habernos conocido. Le doy gracias a Dios porque tengo a mi familia acá conmigo. Y qué más le puedo pedir a Dios. Estoy llena, feliz, y gracias a todos por estar conmigo. Responder al llamado de Dios es el mayor milagro al cual estamos invitados a participar. Os aseguro que todo lo que hayáis hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho.